Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Acá Jaime. Estoy reemplazando hoy al profesor Mauricio, debido a que se encuentra enfermo. Así que vamos a hacer el videotest hoy día de una forma diferente, como lo hace él, pero vamos a resolver todas las dudas y consultas que ustedes tengan. Bueno, vamos a hacer el test de 35 preguntas del día de hoy, que lo encuentran aquí en la página, para los que quieren realizarlo. Cualquier duda o consulta me la van haciendo acá al chat de Zoom y yo las voy viendo y respondiendo. Entonces vamos a hacer este test, el del día 20, del 5, y si quieren ver los test anteriores para la gente y se está integrando, pueden pinchar acá donde está la cámara. Ahí. Y pueden ver los test anteriores que han realizado los profesores. Como les comentaba, voy a reemplazar al profesor Mauricio hoy día, tanto en la mañana como en la hora de las 11, y vamos a comenzar a realizar el test. ¿Ya? Entonces aquí tengo mi cámara y vamos a comenzar. Recuerden que cualquier duda consulta y se están integrando más personas. Carolina, Fernando, Grady, Jacqueline, Salvador, Trinidad. Vamos a comenzar el test, como les comentaba, el del día 20 de hoy. Y vamos a hacerlo en el modo de aprendizaje. ¿Ya? Esta es una de las preguntas más, se podría decir, más fallada y que nadie la entiende, de hecho. ¿Ya? Dice, usted va circulando por una carretera de doble calzada, con tres pistas por sentido, tal como sale acá. Tres pistas por sentido. Las demarcaciones de las pistas y del eje central están reforzadas con tachas reflectantes. Si a su izquierda las tachas son de color rojo y a su derecha estas son de color blanco, ¿por cuál pista va usted? Y aquí es la pregunta, ¿por cuál pista va si a mi izquierda son de color rojo y a mi derecha son de color blanco? ¿Ya? Aquí dice. ¿Cuál es la pista que usted va? Nos está indicando, aquí muchos se confunden con por qué pista debo ir. Si bien sabemos que nosotros siempre debemos circular por la pista derecha, muchos se confunden con eso al momento de elegir la respuesta. Y esto es una pregunta de la CONACET, por si acaso. Esta pregunta sí o sí te puede salir el día de tu examen. Entonces aquí yo, en la imagen reforcé, indicando como que son tachas rojas y tachas blancas. Entonces me dice que a mi izquierda son tachas rojas y a mi derecha son tachas blancas. Entonces la respuesta correcta sería la pista izquierda, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la pista del centro o la pista del medio hay tachas blancas y tachas blancas. En la pista de la derecha hay, por mi izquierda, hay tachas blancas y por mi derecha hay tachas rojas. ¿Ya? Muy importante la identificación de las tachas rojas. Siempre van a los extremos. Y estas indican que no deben sobrepasar estos ejes de línea, ¿ya? Y las tachas blancas sí pueden ser sobrepasadas. Entonces la respuesta correcta es la pista izquierda. Por eso es la correcta. Pero muchos se confunden por la pista derecha. Vamos con la dos. Voy a ponerle la cancha. Al transitar con su vehículo, ¿usted puede pasar con luz roja del semáforo? No en ningún caso. Sí, si su vehículo es destinado a transporte de pasajeros. Sí, si no hay vehículos que pasen con verde. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Y aquí sería la no en ningún caso. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta sería en ningún caso. Ningún caso puedo circular. Pasan con luz roja. A no ser que un carabinero me lo indique. ¿Qué dice? Excepto. Vamos con la tres. Dice, ¿cuál de las alternativas es una excusa o mito con respecto al cinturón de seguridad? ¿Cuál de las alternativas es una excusa o mito con respecto al cinturón de seguridad? Y aquí habla del libro El Nuevo Conductor. Esto sale en la página del libro El Nuevo Conductor. Hay un párrafo que habla de las excusas y mitos. Que la pueden encontrar ahí. Y aquí dice, sobrevivir a un accidente de tránsito depende de la suerte o de la casualidad. Por lo que el cinturón no es gran ayuda. Esto sería, cierto, una excusa o un mito. También tenemos que mencionar que es una pregunta multirrespuesta. Que tiene más de una respuesta correcta. Vamos con la A. Dice, no voy a tener accidentes, por lo tanto, no necesito usar el cinturón de seguridad. También es un mito o una excusa. Y en muchos accidentes los ocupantes quedaron atrapados dentro del vehículo, por lo que el cinturón de seguridad, por el cinturón de seguridad, y fallecieron por no poder salir a tiempo. También es un mito y una excusa. Entonces aquí la vamos a marcar, corregimos, y las tres son correctas. Esto lo pueden encontrar en el libro del nuevo conductor. Y también pueden ver acá en la explicación. También está acá con un video, donde el profe Mauricio también lo explica. ¿Cómo son las señales reglamentarias? La parte del libro también habla de las señales reglamentarias. Y sale que por lo general son números inscritos dentro de un círculo o una orla amarilla. Por lo general, la B dice también, por lo general son de símbolos y o números inscritos dentro de un círculo o una orla azul. Y la C también dice que por lo general son de símbolos y números inscritos dentro de un círculo o una ola roja, como muestra en la imagen. O por lo general son de símbolos y números inscritos dentro de un círculo o una ola negra. Aquí está clara la respuesta. Las señales reglamentarias, ¿cierto? Muestran un círculo o una ola roja. Entonces la respuesta correcta sería la C, de la 4. Recuerden que cualquier duda o consulta me la van mencionando. Vamos con la 5. También pregunta que confunde mucho a la gente al momento de rendir el examen. Recuerden que el día del examen hay muchas preguntas que no tienen imagen. Solamente imágenes referenciales a alguno. Entonces dice, si usted va por una calle de doble sentido de tránsito, aquí como muestra, o sea, los vehículos pueden ingresar por acá. Para virar a la izquierda, ¿dónde debe ubicarse? Como la camioneta acá que está, que vamos a hacerla como que vira a la izquierda. Dice, para virar a la izquierda, ¿dónde debe ubicarse la camioneta? Lo más a la derecha posible. Y queréis que lees muy bien. Dice, ¿lo más a la derecha posible? No. Ahí sería como donde estuviera la camioneta azul. Justo a la izquierda de la línea del centro de la calzada. Justo a la izquierda de la línea del centro de la calzada. O justo a la derecha de la línea del centro de la calzada. ¿Cuál creen ustedes la respuesta correcta? Aquí piensen un poquito. Nos va a dar un segundo. La respuesta correcta es justo a la derecha de la línea del centro de la calzada. ¿Ya? Vamos a marcarla. ¿Cuál es la línea del centro de la calzada? Es esta. Entonces está indicando, ¿dónde me debo colocar? Aquí lo vamos a agarrar. ¿Dónde me debo colocar? ¿Acá o acá? ¿A la derecha sería acá? ¿A la izquierda de la línea del eje de la calzada sería acá? O sobre eso la respuesta es justo al centro de la derecha de la línea de la calzada. Acá. Pregunta que siempre falla. Vamos con la 6. Dice, ¿Usted conduce un vehículo con freno neumático en buenas condiciones? ¿La superficie de la calzada está seca? ¿Cuál es la distancia aproximada de tensión total? Distancia de reacción más distancia de frenado. Si usted va a 70 kilómetros por hora. Y tenemos la alternativa A. 50 kilómetros por hora. B. 25 kilómetros por hora. Y C. 80 kilómetros por hora. Y la letra D serían 15 kilómetros por hora. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? La alternativa correcta sería la letra A. ¿Ya? Alternativa correcta, letra A. ¿Y por qué sería la letra A? Porque nos está preguntando sobre la distancia de reacción. Y recordar que la distancia de reacción se obtiene sacando el primer dígito. En este caso del 70, que sería el 7. Y multiplicarlo por 3. ¿Ya? Y vamos a ver la explicación. Y luego sacando la distancia de frenado. Que tenemos dos fórmulas. Una. La fácil, que no es tan amiga, no es tan exacta. Y luego tenemos la fórmula más exacta. Esta fórmula la pueden ver acá en explicaciones. Y como les comentaba, acá hay una fórmula fácil y una fórmula difícil. La fórmula fácil multiplica, ¿cierto? Lo que comentábamos. Del 70 obtengo el 7. Lo multiplico por 3. Que esto lo indica el libro El Nuevo Conductor. Que señala que la distancia de frenado. La distancia de reacción, perdón. Siempre se multiplica por 3. Es una aproximada, una constante. Entonces me da 21. 21 metros que avanza el vehículo. Luego tenemos la distancia. Perdón. La primera es la distancia de reacción. Que siempre multiplicamos por 3. Y la distancia de frenado que multiplicamos por 5. Que es un aproximado también. Bien. Esa distancia, multiplicando y sumando, nos da 56. O sea, se pasa el 50 de la respuesta correcta que era 50. Pero es lo más cercano que tenemos en números. Esa es la fórmula fácil, pero no es tan certera. Luego tenemos la fórmula número 2. Que también multiplicamos por 3. Porque la distancia de reacción siempre se multiplica por 3. Pero la distancia de frenado. En este caso. Vamos a multiplicar 7 por 7. O sea. Multiplicamos el primer dígito de la velocidad. Lo le damos a 2. 7 por 7. Ese resultado. Lo dividimos por 180. Luego lo multiplicamos por 100. Y nos da un resultado de 27 metros. Entonces, 27 más 21. Serían 48 metros. Aquí también pueden encontrar otros videos. De cálculos de distancia de reacción. Y es por eso que de 48 marcamos el 50. Que es el más cercano. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué efecto provoca los óxidos nitrócicos? Irrita las mucosas y el sistema respiratorio. B. Cáncer. C. Suduración. Porque creo que es la respuesta correcta. La respuesta correcta sería la A. Según el libro No Conductor. La respuesta correcta sería la A. Aquí también, ¿cierto? Vemos la respuesta de esta pregunta. ¿Qué factores de riesgo afectan al conductor directamente? A. La fatiga. Y el alcohol únicamente. El alcohol y la velocidad únicamente. Y aquí tenemos la respuesta correcta. La velocidad, la fatiga y el alcohol. ¿Ya? Esos son los factores de riesgo. Que afectan al conductor. Luego tenemos la 9. Dice, en una curva la velocidad debe ser reducida. Cuando la va recorriendo. Cuando va saliendo de ella. Antes de entrar a ella. O cuando ya haya pasado la mitad de ella. Cuando nosotros debemos reducir la velocidad en una curva. Y el libro señala que antes de entrar a ella. ¿Ya? Antes de entrar a la curva. Nosotros vamos a reducir la velocidad. Diez. ¿Qué aspecto no afecta la prueba de alcoholemia en un conductor? ¿Qué aspecto no afecta la prueba de alcoholemia en un conductor? ¿Qué aspecto no afecta la prueba de alcoholemia en un conductor? ¿Qué aspecto no afecta la prueba de alcoholemia en un conductor? Y la alternativa correcta es la C. Esto no influye en la alcoholemia. ¿Ya? El peso corporal sí influye. Porque si es más flaquito, más gordito. Va a influir. El tiempo transcurrió también. Desde que ingirió. Obviamente si hay una... Si le toma la alcoholemia después de 24 horas. Obviamente la alcoholemia va a variar. Va a ser menos. Entonces solamente haber fumado cigarrillos. Vamos con la 10. Un trollebus es un bus que se acciona de manera eléctrica mediante una línea aérea. ¿Verdadero o falso? Esto lo vemos en Valparaíso. Esto es una línea eléctrica llevando fierritos y son buses eléctricos. Antiguamente de los más antiguos. Entonces eso es verdadero. La 12. Dice si está nevando y su vehículo cuenta con focos neblineros. ¿Es necesario encenderlo? También lo menciona el libro El Nuevo Conductor. Dice sí. Completamente seguro. O sea, si está nevando. Estoy seguro de encender los focos neblineros. B. Solo si es de noche. O C. No es necesario. Y la respuesta correcta sería sí. Completamente seguro. Se pueden encender los focos neblineros cuando esté nevando. Vamos con la 13. Dice. ¿Qué tipo de falta se expone al llevar a un niño en un vehículo en condiciones inseguras? A. Falta grave y la suspensión de la licencia de conducir por cinco días. Falta gravísima y la suspensión de la licencia de conductor de cinco a cuarenta y cinco días. O falta leve y sin suspensión de la licencia. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Yo creo que la respuesta correcta es una falta gravísima. Recuerden que estas preguntas, por lo general, la de los sistemas de retención infantil, alcohol y drogas, semáforos, discos pares, o señal pares, como quieran llamarlo, son a veces de doble puntaje. ¿Ya? En la prueba. Y en la prueba les va a salir que son de doble puntaje. Vamos con la 14. Dice. Si se duplica la velocidad del vehículo, ¿en qué proporción aumenta la distancia de frenado requerida? Tenemos A, seis veces, B, cuatro veces, o C, nueve veces. ¿Ya? Aquí la respuesta correcta es, y la que señala el libro, es cuatro veces. O sea, al aumentar la velocidad al doble, la distancia de frenado se cuatriplica, dice el libro. ¿Ya? O sea, vamos a marcar la B, que es la correcta. También pregunta de prueba, pregunta CONACEP. Aquí también tenemos otra pregunta del sistema de retención infantil. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Ya? Hay que buscar la falsa. No hay que buscar la verdadera. Mucha gente se confunde y empieza a buscar la verdadera. Entonces busquemos la falsa. ¿Es responsabilidad únicamente de los padres y no del conductor? La correcta utilización del sistema de retención infantil. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Es únicamente responsabilidad de los padres y no del conductor? Yo digo que es falso. Un sistema de retención infantil mal instalado no brinda la seguridad necesaria en el viaje de un niño. Esto es correcto. Está prohibido transportar menores de 12 años de edad en los asientos delanteros, excepto en vehículos de cabina simple. Eso también es verdadero. Entonces la respuesta correcta sería la... Solamente la A. ¿Ya? Esa es la afirmación falsa. Dice, luz alta. Es una luz proyectada por los focos delanteros del vehículo en forma paralela a la calzada, cuya potencia permite visualizar obstáculos a una distancia no inferior a 150 metros. Eso es verdadero. O sea, las luces altas no deben ser inferior a 150 metros. Y como les comento siempre, aquí está la explicación. En esta explicación, la gran mayoría son extraídas del libro nuevo conductor. Vamos con la 17. Dice, si percibe un olor a combustible mientras conduce, ¿cuál es la acción adecuada a tomar? La alternativa dice, A, no preocuparse, ya que solo son gases de escape. B, continuar porque sabe que se detendrá algunos kilómetros más allá. C, continuar a una velocidad reducida. Y alternativa D, detenerse e investigar el problema. La correcta sería la D. Siempre ante cualquier olor a combustible, detenerse. A lo mejor no investigar. No somos técnicos, pero detenerse siempre. Vamos con la alternativa 18. Dice, de los usuarios de las vías. ¿Quiénes son mucho más vulnerables a los accidentes de tránsito? A, los peatones y ciclistas. Los conductores B, los conductores adultos y los ciclistas. Y la letra C, los conductores adultos y los peatones. ¿Cuál creen usted que es la respuesta correcta? Acá habla de los peatones. En general, que los peatones pueden ser niños, abuelitos, adultos y ciclistas. ¿Ya? Entonces, la alternativa correcta es la A. ¿Ya? Aquí me habla solamente de los conductores adultos, pero los niños también son vulnerables. Bueno, todo peatón es vulnerables a los accidentes o siniestros de tránsito. Que es lo que vamos a ver a las 11. El primer capítulo del libro de Nuevo Conductor. Vamos con la 19. Cuando el viento sopla muy fuerte, usted necesita tener especial cuidado A, al pasar cerca a los ciclistas. B, al virar hacia un camino angosto. C, al comenzar a subir una pendiente. O D, al usar los frenos. ¿Cuál creen usted que es la respuesta correcta? La respuesta correcta dice, y lo menciona el libro de Nuevo Conductor, es la alternativa A. Cuando el viento sopla muy fuerte, hay que tener especial cuidado con los ciclistas. Veamos qué dice la pista. Al pasar cerca a las personas que utilizan bicicletas. Esa es la pista. Entonces, estamos bien. Y aquí también pueden ver la explicación como comentamos. Vamos con la pregunta número 20. ¿Qué se debe considerar al comprar un sistema de retención infantil? Con las siglas SRI. Y veamos qué se debe considerar. Que sea un sistema de retención infantil adecuado, según la edad, talla, peso, y con textura física del niño o niña. Aquí tenemos la letra B, que menciona todas. Aquí, pero veamos qué dice las todas. La C dice que sea compatible con el grupo familiar, todos los ocupantes del vehículo deben viajar cómodos y seguros. La alternativa D dice que el sistema de retención infantil sea compatible con el vehículo, según el tamaño. El sistema de anclaje disponible en el auto, ya sea ISOFIX, LANGE o cinturón de seguridad. Aquí la respuesta correcta son todas las mencionadas. Eso hay que considerar al comprar un sistema de retención infantil. Los sistemas de anclaje, ya que sea una silla cómoda, tanto para los ocupantes que van a los lados de esta silla. Y considerar la edad, la talla, el peso, y la conceptura del niño o niña. Vamos con la A21. Dice que es un amortiguador. Dice que es una robusta varilla metálica instalada transversalmente entre la suspensión derecha e izquierda, que tiene como función evitar los bamboleos de la carrocería en los virajes. B es un dispositivo que absorbe energía, utilizando normalmente para disminuir las oscilaciones no deseadas de un movimiento periódico o para absorber energía proveniente de golpes e impactos. Esta es la que más me hace sentido. La C dice que sirve para conectar varios brazos en movimiento y puntos de pivote con el chasis y otras partes de la suspensión. La principal función del amortiguador es absorber las irregularidades del camino. Toda la irregularidad del camino la absorbe el amortiguador para no ser traspasada a la cabina. Entonces la que más me hace sentido es la B, vamos a ver, es la correcta. 22. ¿En qué casos un conductor puede pasar a un vehículo por la derecha? Pregunta multirrespuesta. ¿En qué casos un conductor puede pasar a un vehículo por la derecha? Me pregunta multirrespuesta. Dice, ¿cuándo el vehículo es una moticicleta? No se considera. B, ¿cuándo el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda? A, eso sí, vamos a marcar. Y C, cuando circule por una vía urbana con tres pistas o más pistas de circulación con un mismo sentido de tránsito. Esto también es correcto. Es cuando yo puedo adelantar por la derecha. Por ejemplo, en esto yo puedo adelantar... O sobrepasar. No, en este caso es sobrepasar, perdón. ¿En qué caso puede pasar? Aquí debería decir, ¿en qué caso el conductor puede sobrepasar? ¿Ya? Por la derecha, por lo general en autopista. Y cuando un auto va a girar a la izquierda, yo puedo pasar por la derecha. Veamos, corrijamos. Exacto. Todo esto lo menciona el libro del nuevo conductor. ¿Ya? Estas preguntas están en normas de circulación, si no me equivoco. Dice, marque las alternativas correctas que estableció la ley de Emilia como sanción. Recuerden que hay dos leyes, la ley de tolerancia cero y la ley de Emilia. Y la ley de Emilia ya sanciona cuando es estado de ebriedad. ¿Ya? Solamente en estado de ebriedad se aplican las sanciones de la ley de Emilia. ¿Lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad? Correcto, esto es una pregunta multirrespuesta. Aquí habla del estado de ebriedad. Conductores que se fugan del lugar también es un agravante en la ley de Emilia. Conductores que se niegan injustificadamente a realizar el alcohotez o la alcohotez. En este caso serían todas. Vamos con la 24. ¿Qué no influye en la magnitud de las fuerzas centrífugas en las curvas? También pregunta de prueba. Y aquí me está preguntando ¿Qué no influye? ¿Qué es lo que no influye? Y aquí siempre se equivoca la gente. La velocidad sí influye. El radio de la curva, ¿ya? ¿Qué tan curva es? También influye. Y el viento es el que no influye en la magnitud. ¿Ya? Entonces ahí la marca. También pueden ver la explicación ahí. Pero la vamos a saltar. Vamos a la alternativa número 25. En relación a los frenos de un vehículo. ¿Cuál afirmación es incorrecta? Entonces aquí tengo que buscar la alternativa incorrecta. Con respecto a los frenos. Dice los vehículos tienen dos sistemas de frenos. Que actúan independientemente uno del otro. Eso es correcto. Eso lo menciona el libro. Eso es correcto. Entonces no es la que estoy buscando. Los vehículos equipados con ABS. Sistema de frenado. No pierden el control de la dirección en frenadas intempestivas. ¿No? Como frenada. En caso de un accidente. Y la C. Esto lo cumple la ABS. ¿Ya? Es para no perder el control del vehículo. Entonces tampoco sería. Y la C. Debe ir a ser la correcta. Dice. Los vehículos tienen tres sistemas de frenos. Que actúan en forma conjunta. A través de un proceso automatizado. Esa es la incorrecta. ¿Ya? Que es la que me piden encontrar. Recuerden que los vehículos tienen dos sistemas de frenos. Y eso es lo que menciona actualmente el libro. Y aquí vamos con la 26. Dice. Enciendo mis luces de estacionamiento. Las luces de estacionamiento son estas. No son las parpadeantes. ¿Ya? Que muchas veces la confundimos con las luces de emergencia. O gatos. Como quieran llamarlo. Las luces de estacionamiento son las primeras que encendemos en el control del vehículo. Tenemos la alternativa A. Cuando estoy en un terreno con alumbrado. Cuando estaciono en mi casa. B. O C. Cuando estaciono en una vía pública sin alumbrado. Esta es la correcta. Ahí voy a encender mis luces de estacionamiento. Obviamente para estacionar. La 27. ¿Cuál es de las afirmaciones es correcta en relación al uso de rotondas o mini rotondas? ¿Ya? Y aquí hay una regla que es bastante básica. Que todo vehículo que va dentro de la rotonda. Tiene la preferencia. Y todo vehículo que está afuera. Debe ceder el paso a los que están dentro. Entonces vamos a buscar. ¿Cuál es la alternativa correcta? Tanto en mini rotondas como en rotondas. El conductor que ingresa. Debe siempre ceder el paso a los vehículos que circulan por ella. Esto es. Justo lo que dije. Porque tenemos la B. Dice tanto en mini rotondas como en una rotonda. El conductor que ingresa tiene preferencia. Eso no. Ya ahí descartado. Y la C. Al ingresar a una rotonda. El conductor debe ceder el paso a los vehículos que circulan en ella. Sin embargo, este conductor tiene preferencia al ingresar a la rotonda. Eso es incorrecto. Entonces la respuesta correcta sería la A. El conductor que ingresa debe siempre ceder el paso. Estos conductores son los que ingresan. Debe ceder el paso a los vehículos que están dentro de la rotonda. ¿Ya? Vamos con la veintiocho. También pregunta de prueba. Si un conductor tiene alergia respiratoria. Debe tener en cuenta que. Debe aumentar la dosis de medicamentos para conducir con seguridad. B. Es mejor conducir por la mañana temprano porque hay menos polen. Eso no lo sé. O la C. Es mejor no abrir las ventanas del vehículo. Y la respuesta correcta es la C. ¿Ya? Esto es lo que menciona el libro No Conductor. Y si te fijas acá dice. Si es alérgico hay que tomar las siguientes precauciones. Las ventanas tienen que estar cerradas durante el proceso. Durante los procesos alérgicos. Hay que salir en varias. También varias cosas que. Precauciones que debe tener el conductor. Cuando tiene alérgico. Y esto es extraído del libro No Conductor. Vamos con la veintinueve. Dice si durante la marcha del vehículo. Se desconecta un cable de bujía. Sucede lo siguiente. Ahora. Esto que pasa en la actualidad. Es difícil. Pero es lo que sale en la. En el libro No Conductor. Alternativa A. El motor no funciona. B. El motor gira. La mitad de las revoluciones normales. O. C. El motor pierde fuerza. Aquí la alternativa correcta es la C. Si durante un viaje. Este cable se desconectará. Lo único que va a ser. O se va a sentir en el vehículo. Es que va a perder fuerza. ¿No? Entonces la vamos a marcar. Y correcto. La treinta. Dice. Conduzco mi vehículo con más seguridad. C. C. Uso solo gasolina. En vez de otros combustibles. B. Aprendo cómo funciona. Para tenerlo en buenas condiciones. O C. No cambio el filtro de aceite del motor. La alternativa correcta acá sería la B. Conduzco mi automóvil con más seguridad. Si aprendo cómo funciona. Y tenerlo en buenas condiciones. Esa sería la alternativa correcta. Vamos con la treinta y uno. Dice. La fuerza. Centrífuga. Es un efecto que se produce al conducir por una curva. Y que tiende a sacar los vehículos de la carretera. Esto es verdadero. Es como la fuerza de. Que es la centrífuga de ropa. Ya que empieza a moverse. Moverse. Y empieza a. A mover la ropa. ¿Cierto? Hacia los costados. Lo mismo pasa acá. Entonces la alternativa correcta es la A. Vamos con la treinta y dos. Dice. Con o sin frenos ABS. Es recomendable pisar el embrague. Antes de que el vehículo llegue a detenerse por completo. Así evitará que el motor se detenga. Cuando las revoluciones sean muy bajas. Esto es verdadero. O sea. Cuando. Ya estoy llegando a un semáforo. O un disco. Una señal pare. Y comienzo. Y comienza a detenerse el vehículo. Yo piso el embrague. A eso se refiere. ¿No? La treinta y tres. Dice. ¿Cuándo no se. ¿Cuándo? No se alarga la distancia de frenado de un vehículo. Treinta y tres. Dice. ¿Cuándo? No se alarga la distancia de frenado de un vehículo. O sea. Que. Que aumente la distancia. Y aquí me está diciendo. ¿Cuándo no? ¿Ya? Entonces tengo que buscar. La incorrecta. Cuando llueve. Y los neumáticos están desgastados. Eso es. Sí. O sea. Esa no. En este caso. No sería la correcta. Porque aumenta la distancia de frenado. Cuando la calzada está húmeda. También. Aumenta. Entonces. La alternativa correcta. Sería. Cuando es de noche. Eso no. Influye. ¿Cierto? En la distancia de frenado. No sé. Marco ahí. Y sería la correcta. Vamos con otra. De. Fuerza centrífuga. Dice. La que tiende a sacar la carga. O los ocupantes del vehículo. Hacia el exterior. Cuando el vehículo toma. Una curva. Efectúa un cambio de dirección. O. Da un giro brusco. Al volante. Eso es verdadero. La fuerza centrífuga. Vamos con la última pregunta. La treinta y cinco. Dice. ¿En qué situación retrocede usted. Con un vehículo. En un cruce. Tenemos la alternativa. Solo se ha quedado detenido. Sobre el paso peatonal. B. Solo si recibe indicaciones. Se expresa un carabinero. C. En ningún momento. O la letra D. Si no hay nadie. Detrás suyo. Y la alternativa correcta sería. Por lo menos para mí. Sería la B. Solo si recibo órdenes de expresas. De un carabinero. Exacto. Y aquí sale la. La explicación de. El retroceso. Usted no debe conducir. Marcha atrás. A menos que ello sea. Indispensable. Y solo. En los siguientes casos. Para mantener la libre circulación. Para incorporarse a la circulación. Para estacionar. Sin embargo. No debe retroceder. En un cruce. Aunque haya traspasado. La línea de detención. A menos que reciba. Las indicaciones expresas. De un carabinero. Vamos a corregir el test. Corregir test. Y. Treinta y cinco. Preguntas correctas. ¿Ya? No hay dudas. Por lo que veo. Consultas. Así que lo dejamos hasta acá. Espero que les haya servido. El video test. De hoy. Veinte. HP levantó la mano. No sé si tendrá alguna duda. Luego nos vemos. A la once. Con el. Primer tema. El libro. El nuevo conductor. Que son los. Siniestros de tránsito. El problema. Los siniestros de tránsito. Luego a la noche también. Veintiuna horas. Y ya mañana. Sería feriado. Entonces nos saltamos. Al miércoles. Esperamos que el miércoles ya esté. El profe Mauricio. Está. Enfermito. Así que. Esperemos que el miércoles esté. Aquí me dice. Grandis. Hola. ¿Qué puntajes tienen las preguntas de cálculo? No estaba funcionando el chat. Diablo. Como soy nuevo en esto del. Lo siento. ¿Qué preguntas tienen las preguntas de cálculo? Las preguntas de cálculo. Tienen. Solamente. Un punto. Grandis dice. Es decir. De kilometrajes. O metros. Recuerden que la pregunta de cálculo. Si me voy a ella. Si me voy a ella. La pregunta de cálculo. Acá. Recuerden. Que van a encontrar. Acá en la explicación. La fórmula 1. Y la fórmula 2. ¿Ya? Como les comentaba. La fórmula 1. No es tan exacta. No es tan exacta. Es más fácil de memorizar. El día de tu prueba. ¿Ya? La distancia de reacción. Siempre es por 3. Y la distancia de frenado. Sería por 5. ¿Ya? Y eso me da un resultado. Y eso me da un resultado. Pero no es tan exacto. Entonces yo lo. Asemejo a lo que es más cercano. Es de la alternativa. Y luego ya tenemos la alternativa 2. Que es lo mismo. La distancia de reacción. Siempre va a ser lo mismo. Y la distancia de frenado. Que voy a multiplicar. Elevar el número. A. ¿Cierto? Por 2. O sea. Sería 7 por 7. Luego lo divido por 180. Ese resultado lo multiplico por 100. Y me va a dar. 27 metros. ¿Ya? Y eso me va a dar 48. Eso es más exacto. Y aquí van a encontrar videos de. Distancia de reacción. Y distancia de frenado. Así que. Ahora tampoco. A veces no salen preguntas. En la prueba. De la municipalidad. De. De reacción. Mucha la gente también. Se las memoriza. Así que. Si no son buenos para las matemáticas. Que nos pasa a cualquiera. A veces. Las memorizan. Y listo. ¿Ya? Porque las preguntas que están acá. En la. En la página. Son las preguntas. Que son aportadas por alumnos. Por ustedes mismos. Cuando ya rinden la prueba. Luego los alumnos van. Están. Indicando que preguntas. Que son nuevas. No. O no vieron. Y la. Nosotros la ingresamos al sistema. Así que chicos. Nos vemos a la once. No sé si hay más preguntas. Dudas. Aquí dice. Muchas gracias. Sale. Es cuestionario. Que preguntan. En la municipalidad. Ya que el índice. Profe. Puede explicar. La pregunta. Pregunta. De la velocidad. Sale. Es cuestionario. Que preguntan. En la municipalidad. HP me dejó ahí. Por la duda. Pero voy a hacer. Un pequeño resumen. Las preguntas. Que están acá. En la página. Si yo voy acá. A exámenes. Todas estas preguntas. De la municipalidad. Los test. Los test diarios. Bueno. Todas. Acá. Todas estas preguntas. Nosotros las hemos ido. Categorizando. Por la. Por. Por. Ustedes mismos. Toda esa información. Que nos entregan. Que. Me salió esta pregunta. Que. Esta pregunta. No la vi. Están todas. Acá. En el sistema. Ya. Entonces. No hay preguntas. Nuevas. Que nosotros. Hayamos. Visto. Que no hayan indicado. Así que. Están todas las preguntas. Lo que yo siempre. Recomiendo. Es realizar. Por lo menos. Por lo menos. Cientes. De la municipalidad. Como mínimo. Cientes. Si tú realizas. Cientes. Ya. Has visto. Gran parte. De las preguntas. Entonces. Después. Ya van a volverse. A repetir. ¿Ya? Hay una pregunta. Que decía. Cuando la velocidad. La duplico. Cuando. Cuando. La velocidad. La duplico. ¿Cierto? La distancia frenada. Se cuatriplica. Eso lo menciona. El libro. El nuevo conductor. Jacqueline. ¿Ya? Sale bien corto. Pero eso es como. Lo. El ejercicio. Que cuando. Por ejemplo. Si voy a 50. Kilómetros por hora. Y paso de 50. A 100. O sea. Duplico la velocidad. La distancia de frenado. Se cuatriplica. Eso quiere decir. O sea. Todo el resultado final. Se va a multiplicar por 4. De hecho. Hay una pregunta. Que sale ahí. También. Lo ideal. Es modo aprendizaje. Hacer los test. En modo aprendizaje. Porque ahí tú vas corrigiendo. Vas viendo. Puedes guardar también las preguntas. Como siempre le hemos mencionado. Pueden guardar las preguntas. Otro. Hice un test mal. Aquí. Modo aprendizaje. Y al corregir. Yo puedo guardar preguntas. Y después. Yo la puedo ver. Acá en mi. ¿Ya? Recuerden que. También. Por ejemplo. Pueden ver las clases. Del fin de semana. Para los que. No son. De fin de semana. Aquí hay una. Hay. Hay un resumen. Completo. Del libro. No conductor. Yo aquí puedo ver. Todas las clases. Como profesor. Tanto la B. Como la profesional. Así que. Los que quieran. Obtener su. Cuenta de fin de semana. También la pueden obtener acá. Solamente. Y. También añaden. 20 días premium. ¿Ya? Está el curso práctico. Así que eso. Chicos. Chicas. Nos vemos la 11. Voy a guardar esta. Reunión. Para que después la puedan ver. Y nos estamos viendo. Bien.